Luego de la turbonada que azotó al puerto de Progreso, muchas embarcaciones en el puerto de Abrigo se soltaron de sus cuerdas, lo que causó grandes percances, por lo que el director de la Administración Portuaria Integral, Raúl Torre Gamboa, destacó la importancia de que esta zona cuente con regularización, principalmente el sector pesquero, para evitar daños ante este tipo de fenómenos. El API es el responsable y más bien es el que maneja los frentes de agua, pero desgraciadamente con los años, ya hemos tardado mucho tiempo, y hemos logrado que las marinas entiendan los beneficios de estar regularizados, el poder controlar su frentes de agua, desde ese sentido hasta el sentido de los seguros, del dragado, cuando se hace dragado de mantenimiento, pero desgraciadamente el área pesquera nunca lo ha entendido, y si tú sabes este problema fue porque se soltaron los barcos de pesca, o sea, y si la verdad, si quieres echarle la culpa, ni mucho menos, porque apreciamos mucho su trabajo y lo que hacen, pero que necesitaremos más muelles, más zonas de atraque, y más infraestructura. Indicó que la regularización de esta zona traería beneficios para el sector pesquero, así como mayor seguridad, sin embargo esto implicaría un costo por el derecho. Comentó que para poder tener una regularización es necesario tener un espacio y el permiso de Sofemat, y así contar con el derecho de agua. El propietario del terreno, el propietario del local, es el que le pide a la Sofemat el derecho federal. Cuando alguien viene con su terreno y su derecho de Sofemat, yo le doy el derecho del agua, y ellos lo pueden usar para lo que quieran, ¿me explico? Y también siempre se ha manejado que una zona es turística, otra zona es pesquera, y hemos tratado de conservar y de respetar. Pero también, por otro lado, la flota pesquera ha crecido de manera impresionante y no hay más área. Y también, tú sabes, los permisos de pesca no los da la ST, o sea, por otro lado, es un poco complicado controlar eso. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.